Bueno, cuando a uno lo critican, uno nunca se sentió bien. Más allá de que jugó alguna Copa David mal, creo que contra... Estamos acá porque jugué muy bien contra Austria. Y volvimos al Grupo Mundial, y se jugó, y ahora estamos acá de nuevo. Entonces, han habido momentos malos y momentos buenos. Lamentablemente que generalmente se acuerdan de los momentos malos. Bueno, espero que esto también... Yo siento que vine acá al Estadio Nacional, donde en algún momento vine de chico, y soñé jugando bien, y jugando en Grupo Mundial, contra Ravens de Top Tenis, y estar muy cerca. Creo que esto también me da una gran motivación, porque siempre me gustó mucho jugar por Chile. Más allá de que tengo dos compañeros que realmente han dejado todo, como Nicolás y Fernando. Y siempre me ha gustado ser parte de eso. Hoy día la gente realmente nos apoyó, estaba casi lleno del estadio, y gritó por mí todo el partido, y después salí, y la gente me aplaudió. Creo que eso también da que puedo ser un aporte, y puedo dejar también huellas en este equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!